Hoy nos presentamos aquí con una nueva herramienta tecnológica que se pone a disposición de los vecinos y vecinas de este municipio para la mejora de la formación y, por tanto, una nueva oportunidad para el reciclaje y también así para la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas habilidades para la inserción al mercado laboral, que, como bien saben, continúa día a día en continua evolución y va constantemente cambiando. La Orotava, como bien saben, es municipio educador, una senda ya marcada en la que seguimos trabajando y una línea de actuación es esta, en la que seguiremos apostando y en la que intentamos que cada día sea más accesible al ciudadano. Tras una apuesta continuada por parte de esta Administración en programas formativos anuales, Este año nos encontramos ante una nueva licitación que se pone a disposición de todos los empadronados de este municipio con una oferta formativa presencial gratuita a la que podrán acceder durante todos los próximos meses y en las que intentaremos que se cubra toda la demanda que pueda haber. En este momento nos encontramos con una oferta formativa presencial de 57 cursos que se repartirán en 11 áreas formativas. También decirles que en cada uno de los cursos encontraremos módulos que irán con una parte de orientación laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género. También comentarles que incluiremos un lote de formación online gratuito a la que cualquier vecino podrá optar durante, ahora la compañera explicará, a través de una plataforma que se pondrá a disposición y es una gran oportunidad para todos puesto que esta plataforma estará a disposición los 24 horas al día y los 7 días de la semana, permitiendo así a los ciudadanos acceder a ella en cualquier momento que pudieran tener la disponibilidad. Desde Generación 21, que es la entidad promotora que gestionará este plan de formación, pues es un placer trabajar en colaboración con el ayuntamiento y poder ofertar, como bien comentaba la concejala, pues una oferta variada y de calidad a todos los vecinos y vecinas del municipio. En este caso hemos preparado una pequeña presentación en la que explicaremos las diferentes acciones formativas que tenemos en la plataforma y cómo podemos acceder. Desde la entidad hemos intentado que el acceso sea lo más sencillo posible y más intuitivo para los ciudadanos del municipio, de manera que con un solo clic puedan acceder tanto al visionado de la diferente oferta formativa, como la inscripción, como al acceso a la aula virtual desde la misma plataforma. Bueno, el objetivo principal, como ya comentaba también la concejala, es proporcionar a los habitantes de la Rotava una oferta formativa amplia y gratuita que en este caso mejore las condiciones hacia el mercado laboral y hacia la inserción. Por lo tanto, los ciudadanos de la Rotava sean más competitivos en el mercado laboral al que nos enfrentamos ahora mismo y más con esta incertidumbre que vivimos actualmente. La plataforma se va a acceder a través de una página web. El enlace de la plataforma es formacionlarotava.es. Es una plataforma única y exclusiva para el municipio de la Rotava. Para el municipio de la Rotava, en este caso podemos ver ahí el enlace, donde aparece principalmente una página de inicio en la que nos vamos a encontrar con toda la oferta que tenemos disponible. Está organizado en 13 familias profesionales y tenemos diferentes convocatorios a lo largo del año. Aquí podemos ver cómo tenemos los diferentes cursos online. Vemos ahí todas las familias profesionales con las que nos podemos encontrar. Y pinchando en cada una de las familias profesionales vamos a poder descargarnos o desplegar todos los cursos formativos que hay actualmente. En el exterior también podemos observar qué mes es en el que se pondrá en marcha esa acción formativa, teniendo en cuenta que vamos a tener acciones formativas durante todos los meses del año, desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021. Acciones que se repiten bimensualmente y trimestralmente. En esas acciones formativas lo que vamos a poder encontrar es que los vecinos y vecinas de la Rotava van a poder averiguar los requisitos para acceder a esa formación, las recomendaciones, la población de destino, el objetivo que tiene la acción formativa, los contenidos estructurados en unidades de aprendizaje y una pequeña pestañita de inscripción, como ya les decía, de manera que desde la misma plataforma puedan acceder a esa inscripción. En estos tiempos tan raros, tan extraños, donde desgraciadamente muchas personas tienen una incertidumbre de qué va a pasar a lo largo de los próximos meses, yo creo que incluso qué va a pasar en los próximos días, donde tenemos muchas personas en ERTE, por suerte con una prolongación de esos ERTE, en principio también hasta enero, hasta el día 31, que eso le va a permitir también a que mucha gente pueda tener un poquito de más tiempo libre que el que antes tenía. No hay mejor forma que aprovechar justamente estos próximos cuatro meses ante las incertidumbres que hay de que las personas que tengan ganas, ganas, porque para esto lo único que hay que tener es ganas, entren en esta oferta que hoy abrimos como una puerta abierta. Yo creo que es una posibilidad interesante. De forma que sabemos que el mercado del trabajo va a sufrir una transformación. Muchas personas volverán a su trabajo, pero a lo mejor en unas funciones distintas. Muchas personas se van a ir incorporando poco a poco, pero con una forma de trabajar distinta también. Y la única solución que hay es la formación. Ya nos dimos cuenta en la crisis del año 2008, que fue una crisis totalmente distinta a la que ahora tenemos. Ahora estamos hablando no de una crisis económica solo, estamos hablando de una crisis de reubicación laboral absoluta, donde la gente va a tener que modificar sus lugares, sus espacios, sus sitios y sus funciones también. Mucha gente es habituada a un mismo trabajo y a un mismo hábito durante una década entera. Pero ahora tendrá que a lo mejor hacer una readaptación. ¿Cuál es la forma que hay? Formación. Como antes dije, hace 15 años atrás, vimos que había una escasez de formación importante. Hace 15 años atrás, el área de formación que los ayuntamientos tenían o era inexistente, o era prácticamente mínima, o el efecto que tenía era escaso. A lo largo de estos años se ha ahondado en ello y al área de formación de los ayuntamientos todos le han dado un protagonismo propio. La prueba está en que aquí ya no es como antes un complemento de empleo, formación y empleo tiene su idiosincrasia propia, su presupuesto propio, su trayectoria propia y su programa de trabajo propio también. Bueno, es una oferta yo considero espectacular, amplia y al alcance de todo el mundo. Y encima, gratuita. Por lo tanto, si tenemos tiempo, tenemos ganas y tenemos aptitud, creo que podemos tomarnos este sistema y esta etapa de pandemia y de crisis social, económica y emocional incluso, porque esto puede servir también de descargar emocionalmente las muchas horas de tiempo libre que muchas personas tienen ahora en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!